¿Cómo están? Hoy hemos venido aquí entre dos. Ah, qué feliz me pone estar así entre dos. Porque si por más que yo hablo la mitad, pasa una hora. Hechos capítulo 9. Hechos 9, 32. Hechos 9, 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo a Pedro, Eneas, Jesucristo, te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron en el Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tavita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de la vada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y todas, y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso a rodillas y lloró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tavita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Hasta el 43 hemos leído. Hoy también, le agradecemos a ustedes que se han acercado a la iglesia y se han unido a nosotros. También, aparte de personas coreanas, hay muchos que han venido del exterior al acampamento. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque en la iglesia oímos la palabra de Dios. Oímos, oímos y volvemos a oír la palabra de Dios y podemos conocer la existencia de Dios. Y podemos llegar a conocer el mundo del poder de Dios. Cuando vamos al colegio que aprendemos, aprendemos la letra, la razón de ello. Realmente, el maestro conoce, pero los niños no conocen. Y mientras que vamos estudiando, los niños no saben, pero mediante el profesor, ellos pueden aprender mucha letra y pueden conocer mucho. En la vida de fe, si relacionamos a ello, puede que suene un poco extraño, pero cuando vemos aquí, está el poder de Dios y Pedro, creyendo, aceptó ese poder. Y ha habido personas que, oyendo la palabra de Pedro, se han curado de las enfermedades. En realidad, el conocer a Jesús, el recibir el perdón del pecado por Jesús, y el que Jesús esté vivo dentro de mí, y los cambios que existen en nosotros, son cosas incomparables, tan preciosas en este mundo. Pero no todo se convierte en la misma manera, así porque crean en Jesús y congreguen a la iglesia. Realmente, nosotros creemos en Dios, en Jesús, que es invisible. Conocemos la existencia. Cuanto más nos acercamos al corazón de Dios, cuando tenemos una interacción con el corazón de Dios, el poder de Dios trabaja en nosotros. El pensamiento oscuro, el pensamiento pecaminoso, todo aquello lo podemos echar. Y nos permite vivir una vida feliz y resplandeciente, y es maravilloso. Claro, no todos son iguales porque congreguen a la iglesia, no. Pero viniendo a la iglesia, mediante la Biblia, a ustedes les va enseñando la palabra de Dios. Cuando aprenden sobre la Biblia, conocen sobre Jesús, y cuando llegan a conocer sobre Dios, después, Dios estando vivo en nosotros, trabaja. Pero no por eso. Nadie ha logrado ver a Jesús o a Dios con sus ojos. No podemos verlo, no podemos oír su voz, pero no es que no existe porque no lo podamos ver y oír. Viniendo a la iglesia, después de oír la palabra, cuando leen la palabra, conocen sobre la existencia de Dios. Ah, Dios es maravilloso. Por lo cual, cuando creemos en ese Dios, Dios estando vivo trabaja allí. Una vez, una hermana se acercó y me dijo, Pastor, mi hermana se casó en Estados Unidos y está viviendo allí. Y creo que mi hermana tiene cáncer. Y me dijo, que dice que en la familia empezaron a tener una reunión. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra hermana tiene cáncer. Ellos discutieron y juntaron dinero. Y juntaron tan, tan, tanta cantidad y le dieron a su hermana menor. Tú vas a comprar el ticket con este dinero y vas a ir a Estados Unidos y con este dinero ayuda a tu hermana y después, cuando ella ya muera, regresa. Y así, eso era el plan de ellos. La hermana me llamó. Pastor, estoy yendo a Estados Unidos por mi hermana. Y yo le expliqué un poquito de cómo era el corazón de la gente que tenía cáncer. Entonces, esta hermana menor fue en busca de su hermana de Estados Unidos. En ese momento, hice mal. Yo le hubiese preguntado el número de teléfono para hablar directamente con su hermana. Y después de un tiempo, la hermana menor fue allá y su hermana me llamó a mí. Entonces, yo le conté sobre cómo Jesús estaba vivo y se aceptaba el corazón de Jesús. Cómo Jesús estaría vivo y trabajaría en ella. Le hablé sobre eso. Y su hermano mayor había, pero mejorado en gran manera. Se curó, pero notablemente. Después de un tiempo, hablamos por teléfono. Pastor, le agradezco todo lo que ha hecho hasta ahora. creo que ya no podremos más. Creo que me voy a morir. Y yo le abrí la Biblia y le hablé. Hermana, nosotros tenemos a Jesús que está vivo. Si el corazón de usted se hace uno con el corazón de Jesús, el corazón de Jesús se hará uno con su corazón. en su corazón podrá trabajar el poder de Jesús también. Detalladamente le expliqué desde ese momento mejoró bastante el cuerpo de ella. Aunque no podíamos, no puedo contarles todo, se curó ella y vino a Corea. Vino a nuestro evento y testificó cómo Jesús le curó. nos contó eso. Ella solamente tenía desesperación, no tenía camino, pero por la gracia de Dios se había curado y vino hasta Corea. vino a testificar y había realmente levantado el corazón a mucha gente. Por más que tengamos carro, si no sabemos manejar, ¿de qué sirve? Si es lo mismo que no conozcamos el camino, si conocemos a Jesús, Jesús en nuestra vida le estamos haciendo trabajar en nuestra vida. ¿Cómo está escrito en la palabra que hemos leído hoy? Había entonces en Jope una discípula llamada. Aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Nea que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Eneas hacía ocho años que estaba acostada porque estaba paralítica, porque estaba paralítico. Durante ocho años Eneas estaba sufriendo porque era paralítico. ¿Por qué tenía que sufrir durante los ocho años? Porque no conocía a Jesucristo. Pedro pero vino Pedro y le comenzó a decir ¿quién era Jesús? En el corazón de Eneas ¿qué corazón tuvo? Ah, si Jesús es tal persona él podrá curarme de mi enfermedad también. Y pudo entender esa realidad. como dijo Pedro cuando oyó aquella palabra a Jesús va a poder curar mi enfermedad también y tuvo la fe en ese corazón. Pero Pedro le dice a Eneas Jesucristo te sana levántate y haz tu cama. Eneas había oído aquella palabra Ah, Jesús está vivo Jesús me puede curar a mí Ah, entonces ojalá que me pueda curar a mí Ahora si creo de que me puede curar también trabajará en mi corazón. Cuanto sea podemos conocer la historia de la Biblia pero detalladamente cuando leemos la Biblia no solamente es una historia sino que nos habla sobre el corazón de Jesús. Si Jesús es un ser con gran amor tengo dificultad ¿será que no me va a ayudar? Él me puede ayudar a mí Yo también creyendo en Jesús Si pensé que leer la Biblia ir a la iglesia a orar eso era creer en Jesús desde pequeño fui a la iglesia iba a la iglesia y leía la Biblia pero a los diez y tantos años mientras que leía la Biblia me asusté Jesús entendí por qué Él había muerto en la cruz también entendí una realidad Jesús murió crucificado por mis pecados conociendo que Jesús murió en la cruz bien no sabía por qué murió y después de un tiempo pude entender de que murió en lugar de mis pecados ¿qué corazón pude tener yo? Jesús si ha muerto en lugar de mis pecados entonces todos mis pecados fueron castigados significa que no tengo pecado empecé a pensar si Jesús ha muerto por mi pecado es correcto de que mi pecado ha sido perdonado leí 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 volví a leer era claro que Jesús murió por mis pecados y aunque pasó miles de años si Jesús ha muerto por mis pecados no soy pecador porque es una realidad de que mi pecado fue lavado Jesús si no hubiese muerto por mi pecado si no hubiese hecho nada por mi pecado no tendría nada que ver conmigo Jesús hace dos mil años atrás vino a esta tierra hace dos mil años claro jamás ni se imaginaba nacer pero había levantado había curado a los enfermos y había estaba escrito eso en la Biblia cuando esa Biblia fue distribuida en el mundo entero cuando yo al comienzo cuando leía la Biblia era muy pequeño y no pude comprar era caro un día compré la Biblia empecé a leer la Biblia y podía ver la hora de Jesús cuando veíamos la Biblia Jesús había venido por nosotros si Jesús puede curar al enfermo también puede curar mi enfermedad y entrando ese corazón en nosotros aunque estaba enfermo incómodo he visto como Jesús me curaba mi enfermedad nosotros no creemos en Jesús de manera formal realmente no se ve ante los ojos Él está vivo nos ama y está trabajando nos está ayudando y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados otra cosa no sabía bien pero Jesús si ha muerto por mis pecados si eso es una realidad ya no soy pecador pensé así Jesús murió por mis pecados porque voy a ser pecador si murió recibiendo el castigo por mis pecados ya no soy pecador anteriormente pedía el perdón de mis pecados Jesús si murió por mis pecados es correcto de que ya no soy pecador por todos mis pecados Él murió por todos los problemas cuando he llegado a tener ese corazón he visto como Jesús estando vivo trabajaba en mi corazón un día leyendo la Biblia que descubrí Jesús muriendo en la cruz había muerto por nuestros pecados si Jesús murió por mis pecados si esta Biblia es una verdad ya no soy pecador Jesús murió por mis pecados porque yo voy a ser pecador es absurdo yo soy santo yo soy justo es tan increíble eso porque cuanto más me acerco al pensamiento de Jesús comienzo a realmente tener un mismo pensamiento que Jesús cuando Jesús ha curado a un hombre enfermo yo también podría hacer eso si Él lo hizo ese corazón pude tener si Jesús murió crucificado por nuestros pecados entonces es correcto de que mi pecado ha sido lavado si o no con los niños antes cuando mis niños estaban pequeños a veces comemos en el restaurante papi compreme tal cosa tal cosa aunque no era menudo a veces iba y realmente ellos comían estaban felices una vez de Degu íbamos a Pusan con los niños teníamos que subirnos al taxi de la ciudad de Degu para ir hasta la estación yo le pregunto al chofer cuánto cuesta para que vayamos hasta la estación de tren como un dólar está bien papi va a pagar dos cincuenta centavos mamá va a pagar dos cincuenta centavos Young tú vas a pagar dos cincuenta Eun Suk va a pagar dos cincuenta perfecto así entre los cuatro y yo le dije eso mi hijo me miró fuerte con sus ojos no papá tú tienes que pagar todo tú te has subido en el taxi porque yo porque tengo que pagar yo tú tienes que pagar papá tú te subiste porque yo tengo que pagar que dijo porque papi tú eres nuestro papi pues y si no poder más pague todo es así mismo ¿verdad que sí? claro mi hijo sabe que yo voy a pagar todo claro que él sabe tiene mucha fe mi hijo ahora está realizando un buen ministerio es creer así en Jesús cuando mi hijo come jamás se imagina que él tendrá que pagar aunque en broma yo bromeo él sabe que papá va a pagar tú comes porque yo tengo que pagar y no tenemos nada que decir papi tú eres nuestro papi pues y así y nos reímos a carcajada y claro yo pagué Dios y nosotros cuando tenemos esa relación verdaderamente si conocemos bien a Dios papá podemos decirle papá cómprame pan papá cómprame galleta cómprame helado podemos decir eso y con gozo también lo puede hacer nosotros creemos en Dios entonces para que podamos entender fácilmente nos dice que él es Dios padre y verdad que dicen Dios padre entonces cuando digo Dios padre mi hijo tendría que ser abuelito no nosotros creemos en ese Dios pero ese Dios no es teoría él hace que un muerto viva es un Dios poderoso que tiene un gran poder cuando exactamente conocemos y creemos en Dios cuando tenemos una dificultad no tenemos poder para resolver aquello ayúdenme cuanto fuese nosotros estamos tan agradecidos por tener la fe de creer en Dios anoche Alan tarde mi esposa se sentía un poco mal se internó en el hospital ah bueno parece que pasó y así muy tarde volvió a casa antes de dormir la miré y me dijo que estaba un poquito mal a la madrugada me llamaron mi esposa dice que irá al hospital y yo le llevé al hospital en carro y estaba ocupado y salí otra vez está internada parecía que estaba bien y la trajimos en casa y empeoraba y la llevamos los hermanos que eran doctores vinieron y dijeron que sería bueno que vaya al hospital yo voy a Busan desde hoy yo le dije que no iría al hospital porque por más que yo no vaya están los doctores están las enfermeras no habrá problema cuando ya yo vaya a Busan y cuando vuelva ella va a preparar el desayuno y estará bien entre nosotros si jesucristo lo podemos ver nosotros nos vamos a apoyar en él y nos vamos a colgar en él ¿verdad? pero Dios es todopoderoso no se ve ante nuestros ojos claro cuando él estaba en el mundo uno podía ver a Jesús ahora está en el cielo no podemos verlo es Dios cuanto fuese podemos hablar con él además entre ustedes aunque no han podido ver a Dios leyendo la Biblia ustedes si tienen la fe creyendo en Jesús el que paguen la ofrenda y vengan los domingos no es igual a ello cuando estamos en dificultad en el vacío cuando estamos enfermos la gracia de Dios todopoderoso cuánto fuese podemos hallar y como Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico y le dijo Pedro Eneas Jesucristo te sana levántate y haz tu cama enseguida se levantó Pedro no es el que curó a Eneas Pedro siempre estaba con Jesús si Jesús puede curar a Eneas que es lo que le dice Pedro a Eneas Eneas Jesucristo te cura él no quiere que tú estés enfermo y él te curará y aquí aparece en la Biblia cómo Eneas se cura la enfermedad esto no es porque Pedro sea inteligente simplemente conoce a Jesús porque tiene poder cura al enfermo sabe que se cumple todo todo poder cuando vemos a Eneas aquí el paralítico está acostado hace 8 años que está acostado cuánto sufrimiento tendrá mi esposa estaba un poco enferma y ella decía traiga tal cosa tal cosa tal cosa ay me sentía un poco fastidiado yo quería decirle si está enferma quédate acostada ya pero ella se sentiría triste si le digo eso ella también es mujer y se acuerda y después cuando se pelea conmigo y después me dice lo que ocurrió en ese momento porque es mujer ay estaba enferma y así 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 bla 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 el hombre tiene que vivir con una mujer porque si no es así creo que no tendría nada divertido si no tendríamos ni razón para estar triste para que creo que la mujer hace al hombre y en la madrugada nos levantamos se la llevé creo que no es algo grave pero los doctores vinieron y dijo ay sería bueno que ella vaya y se cure perfectamente a las 12 tengo que ir a Pusat vendré después unos días y ah creo que cuando venga y ella me venga a recibir estará muy bien esto es la vida mientras que vivo casándome con mi esposa si puedo sentir bastante a mi esposa puedo sentir el carácter yo vivo sintiendo todo sobre ella pero cuando conocemos a Jesús podemos sentir a Jesús Jesús es distinto a la esposa la esposa es una mujer y tiene edad es una abuelita es diferente de cuando era joven a la esposa que yo conozco bueno ella cocinará tal cosa tal cosa si eso lo hará hasta cierto punto pero Jesús a quien creamos es distinto a la esposa tiene poder tiene gracia y tiene fuerza a ver si pasas por una dificultad apóyate en mí no sé no sé si realmente es así para enseñarnos la manera de cómo tenemos que apoyarnos en Dios parece que nos da la dificultad como fuese podemos tener dificultad y cuando ya es cansador y cuando ya no podemos más oramos y hay veces que nos curamos verdaderamente no lo podemos ver pero cambia nuestra vida sujeta nuestro corazón nos va guiando y va trabajando y claramente podemos ver eso aconteció que Pedro visitando a todos vino también a todos los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico Pedro está aquí Eneas está aquí ambos no sabían no nos conocíamos él vive en Lida yendo a Lida se encuentra con Eneas Eneas está en cama porque está sufriendo porque está paralítico Eneas no sabes una cosa que es lo que no sé tú parece que no conoces a Jesús Jesús puede curarte tu enfermedad ah Jesús puede curarme durante ocho años yo estaba sea ocho diez sí te podrá curar ah sí cómo me podrá curar no puedo ver loco en los ojos está aquí cree él va a trabajar entonces tengo que creer de que curará mi enfermedad sí qué fácil ay me hubiese apurado es tarde pero lo haré y Eneas creyó en Jesús se curó yo no soy Eneas alrededor mío yo varias veces también me curé de la enfermedad he visto como mucha gente se curó en nombre de Jesús entonces Jesús claro es tan bueno con que me cure solo la enfermedad y a veces sufrimos y el doctor no pudo curarlo pero Jesús le curó y nos sentimos agradecidos qué bueno ¿verdad? pero Jesús claro si solamente cura enfermedad sería un doctor él no es doctor no solamente es curar la enfermedad quiere ponernos como su hijo nos da su amor y el amor de Dios la gracia de Dios creyéndolo desea que lo vayamos a convertir en nosotros nos ama Dios y nos da su poder y cuando entendemos que él nos bendice cuando tenemos dificultad y cuando le llamamos y clamamos en nombre de Dios rápidamente nos curamos yo también al comienzo decía ¿cómo Dios me va a curar mi enfermedad? conocemos a ese Dios y cuando somos frágiles hay veces que tenemos mucha dificultad yo tengo 80 años y todos dicen que tengo salud anteriormente tenía más salud que ahora hace 10 años era mucho más ahora soy canoso antes tenía aunque sea un poquito pelo negro sí ¿verdad que el color es diferente? sí el que es brillante cabello blanco el que es oscuro cabello negro ¿estás triste? sí es una broma claramente nuestro Señor está vivo y conforme a la fe hacia ese Señor que no vemos es mediante ello trabaja al comienzo es así cuando estamos en una situación difícil creyendo en el Señor ahora me cure y así cuando se forma la fe dentro de nosotros de tal manera yo he orado y he visto como tanta gente se cura la enfermedad yo no aprendí ni una medicina sino que Jesús está conmigo y bien sé que Jesús me curará ah entonces curará también a este hermano y uno tiene esa fe y Pedro le dice a Eneas y le dijo Pedro Eneas Jesucristo te sana levántate y haz tu cama y enseguida se levantó ahora Eneas no se encontró con Jesús se encontró con Pedro Eneas jamás se encontró con Jesús no conoce para nada Jesús pero Jesús es amor tú hasta ahora estabas sufriendo durante ocho años porque estabas paralítico claramente Jesús te va a curar a ver cree en ese Jesús si a ver dile que Jesús te va a curar entonces Jesús te va a curar ese es creer en Jesús uno canta por más que canta himnos por más que ahora realmente si no cree en el poder de Jesús significa que no cree por más que haga ello en primer lugar debe creer de que Jesucristo resolver resolver el problema de sea quien fuera y cuando le sucede eso si yo le encargo a él él lo va a resolver me va a curar si tiene claramente esa fe hoy Jesús sea quien fuera los que están presentes aquí él puede resolver el problema de ustedes y cuando he experimentado una ocasión dos ocasiones en tres ocasiones aquello Jesús va a trabajar por mí Jesús estoy en esta dificultad no me ayudará ayúdenme yo estoy atormentado ¿cómo voy a estar acostado en cama estando paralítico? Eneas oyendo la palabra de Pedro ah Jesús desea curarme creyó y se levantó al momento por lo cual ya que no podemos ver al Señor y es remoto pasamos de largo es por eso pero ¿cómo es Jesús? ¿a quién creemos? Él se encarga de todos nuestros problemas nos puede ayudar Él a nosotros y debe saber esto y debe creer en esa verdad y debería tener el corazón de que me curará Jesús viene a tener un mismo corazón con ustedes desde ese momento en ustedes Jesús estando vivo trabajará cuando vamos al cielo lo más importante que es despojar nuestro pecado sería bueno que no hayamos cometido pero de antemano hemos cometido el pecado y cometiendo el pecado somos pecadores no podemos yo no puedo lavar mis pecados en ese momento ¿qué es lo que la Biblia dice? no, no puede lavar tus pecados ¿cómo? Jesús en lugar de tus pecados Él murió entonces tus pecados han desaparecido ya han sido lavados tus pecados entonces el Señor me ama a mí antes de que yo nazca entonces mi pecado ha sido perdonado y así cuando se forma la fe en el corazón de ustedes desde ese momento sea quien fuera sea el que robó o el que mintió sea quien fuera Jesucristo les purifica les limpia y la Biblia nos lo dice señores esto que conozco no es teoría he experimentado muchísimas ocasiones esto y he visto como la gente se cura la enfermedad y he visto como cuando lloraba la gente se curaba la enfermedad y cuando yo me enfermaba había testimonio como yo me curaba Jesús estando vivo este Jesús que está en la Biblia no solamente estaba en la Biblia sino que dentro de mí también estando vivo él estaba trabajando si es tal Jesús todo mi pecado habrá sido lavado porque él murió crucificado por mis pecados y es correcto de que yo no tengo pecado yo no tengo pecado y es correcto que yo iré al cielo verdaderamente cuando vemos cuando vamos conectando esto como una realidad Jesús sea lo que fuera puede hacer en nosotros y nos da la vida y desechando su ser nos rescató nosotros de nuestros pecados y la paz que no estaban ustedes la gracia que no estaban ustedes estando vivo trabaja y gozosos felices venimos a cantar orar en la iglesia a veces ofrendamos y con la fe de creer en el Señor vivimos la vida cuando tenemos esta fe cuando vivimos esta vida verdaderamente Jesús estando vivo trabaja en ustedes Pedro no era tal persona desde un comienzo era simplemente un pescador pero un día se encuentra con Jesús recibe la salvación y había visto el corazón de Jesús y llegó a tener un mismo corazón con Jesús y hemos visto como Jesús vive dentro de él y luego estando con él después va al cielo Jesús Pedro estaba en la tierra pero Pedro con el poder de Jesús curaba al enfermo y él manifestaba Jesús está en el cielo cuando tenemos un mismo corazón con Dios cuando creemos en la palabra de Dios en la vida de ustedes Dios Dios de la misma manera puede trabajar si Dios curó al enfermo nosotros también podemos curar la enfermedad si salvó al muerto podemos salvar al muerto así es eso cuando sea cuando eso se logra en nuestra vida llegamos a conocer a Dios no lejano sino el que está en nuestro corazón Dios nos guarda nos ayuda Dios trabaja y nos cura somos muy felices cuando vayan vamos creyendo en Jesús me convertí en pastor ¿por qué? recibí ese amor de Jesús verdaderamente hacia lo malo yo robaba mentía pero con poder dentro de mí Él iba trabajando en mí y yo presento a mucha gente a Jesús y vemos cómo obtienen el perdón del pecado por Jesús entonces vemos cómo Jesús puede trabajar en Él algunos tienen una gran fe para que Jesús trabaje en grandes cosas hay también gente que tiene una fe pequeña hay gente que todavía no experimentó eso pero algo claro es Jesús desea convertirnos como Jesús dentro de nosotros está Jesús yo creo en Jesús Él ha hecho esto yo también lo puedo hacer yo me apoyo en Él ustedes no son otras personas sino ustedes son un Jesús pequeño el poder de Jesús si obra en ustedes de manera maravillosa ustedes cuando prediquen habrá gente que reciba la salvación todos estando felices recibirán la salvación cuando han orado ustedes verán cómo la gente que está enfermo se cura y cuando nos encontramos con dificultades durante día y noche nosotros nos reunimos para orar por la noche hace poco tuvimos reunión de oración era difícil de que nos encontremos y encendimos el internet y oramos hallamos la gracia tanta gente halló la gracia mientras que oramos y han obtenido el cambio en el corazón mientras que oramos nosotros hemos podido sentir como Jesús estaba dentro de nosotros vivo no podemos verlo pero está vivo cuando tenemos la fe de creer en el Señor ese Señor cuando está vivo en nosotros y el Señor puede orar en gran manera en nosotros cuando conocemos profundamente sobre ese Jesús cuando le amamos cuando confiamos en Él ahora Jesús y ustedes empiezan a aparecerse mediante ustedes Jesús Dios puede trabajar también el enfermo puede curarse y cuando ustedes oran pueden ser respondidos la persona llamada Eneas porque estaba paralítico no podía levantarse de la cama pero Él le busca a Dios Pedro dice Eneas Jesucristo te sana levántate y haz tu cama Eneas era paralítico no podía moverse pero cuando Pedro le habla sobre Jesús ah que Jesús me va a curar entonces yo voy a caminar a ver voy a intentar caminar así caminó nosotros también cuando tengamos un poco de fe Jesús podremos experimentar cómo hace grandes obras como estas en nosotros y cuando nos acercamos a Jesús presentamos y la gente cambia cuando presentamos a Jesús a ellos esto no puede dejar de ser glorioso delante del Señor un día Enea se encuentra con Jesús y cambia la vida de haber vivido como paralítico cuando nos encontramos con Jesús la vida pecaminosa acaba y toda la dificultad acaba y por la gracia gratuitamente uno puede llegar a vivir Jesús está vivo Jesús nos ama por nosotros Él muere crucificado y nos ha perdonado no es teoría cuando verdaderamente lo creen en su corazón va trabajando en la vida de ustedes y la gracia la bendición inmensa de Dios quisiera que ustedes lo experimenten muchas gracias gracias